Y una más, al estilo de Fabián, el bandolero de tu corazón. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Y ya no ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos. Y que esta despedida sea por el bien de todos. Intentaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más doy por ti mi pecho arde. Aunque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti un viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!